Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de un comunicado, de una serie de noticias que sacó la OMS, de la cual vamos a destacar una, que es específicamente esta nueva recomendación para vacunación contra virus del papiloma humano justo para prevenir cáncer cérvico-uterino. Entonces, específicamente recordarán del video en el que ya abarcamos con mucho más detalle, cáncer cérvico-uterino, que por supuesto les voy a dejar en la parte de arriba para que puedan volver a checar, que una de las estrategias más importantes para prevenir el cáncer cérvico-uterino es la vacunación contra el principal causante, responsable del 90% de todos los casos de cáncer cérvico-uterino, que es el virus del papiloma humano. Una infección que pasa muchos años sin dar ningún síntoma, no nos damos cuenta que la tenemos, pero casi todos los seres humanos tenemos algún tipo de esta infección del virus del papiloma humano. Y entonces, especialmente en las mujeres, va a ir progresando y con el paso del tiempo se desarrolla cáncer cérvico-uterino. Y este mismo cáncer sigue siendo muchas veces silencioso, entonces no nos damos cuenta que lo tenemos hasta que, por supuesto, ya es demasiado tarde y tenemos un cáncer avanzado que es muy difícil de tratar. Y por supuesto, las pacientes frecuentemente fallecen por cáncer cérvico-uterino. También recordarán que el cáncer cérvico-uterino no es el único cáncer que causa el virus del papiloma humano, también tenemos todo un video explorando los otros tipos de cáncer que genera, cáncer en hombre y otro tipo de cáncer en mujer, que les dejo también en la parte de arriba para que puedan checar. Específicamente lo que vamos a ver el día de hoy con este nuevo formato es una noticia, como les mencionaba, un comunicado que se lanzó o que justamente publicó la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Aquí les estoy presentando la noticia y, por supuesto, como siempre, en la descripción del video van a encontrar el enlace para que ustedes la puedan checar específicamente con mucho más detalle. Y nos habla acerca de esta vacunación. La vacunación contra BPH para la prevención de cáncer cérvico-uterino y, por supuesto, de otras enfermedades como las verrugas, son, como recordando, tres dosis en la mayoría de los casos. Y este es el esquema que más se ha probado. Sin embargo, podrán imaginar que este esquema es complicado de aplicar. Tú necesitas tener entonces una paciente que llega a su primera dosis, pasan los meses adecuados, tiene la segunda dosis, otra vez pasan meses y llegamos a la tercera dosis y la paciente queda completamente cubierta. Esto hace que los esquemas sean mucho más caros porque son tres dosis las que necesitas adquirir para cada paciente. Y además hace que sea más complicado porque las pacientes frecuentemente ya no regresan por las siguientes dosis. Entonces, con esto, la OMS, por supuesto, tiene un comité de asesores que están revisando la información clínica que se va publicando acerca de muchos temas, específicamente el foco en esta ocasión del Strategic Advisory Group of Experts. El Sage Group fue evaluar la evidencia que teníamos para la vacunación, qué tanta protección ofrecía la vacunación contra BPH y específicamente encontraron que una sola dosis puede ser adecuada y genera un adecuado nivel de protección para no contraer más adelante el virus del papiloma humano y, por supuesto, prevenir el cáncer cérvico-uterino. Entonces, recordaremos también que la vacunación específicamente está encaminada a prevenir la infección. En personas que todavía no lo tienen, no se han expuesto a la infección, por eso es que usualmente se aplica a niñas y niños entre 12 y 14 años, es el esquema aprobado en casi todos los países, y protege principalmente contra la variante 16 y 18, que son los principales que causan este tipo de cáncer, con un 70% de los casos generados por estas dos variantes o dos genotipos del virus del papiloma humano, y eso lo hace tan importante como un marco para disminuir, o un blanco para disminuir este tipo de cáncer. De manera que con esta nueva evidencia, la recomendación que hace este grupo, y por supuesto esta es una recomendación, no se vea que en todos lados vaya a ser igual esta recomendación, sabemos que, por ejemplo, en México, en el sistema de salud público, solamente se administra una sola dosis, por lo cual, bueno, ahí tenemos buenas noticias para este esquema. Sin embargo, también es importante mencionar que una sola dosis no está demostrado, y por eso no hacen esta recomendación, que genere protección contra la aparición de verrugas, que son otro evento frecuente, y que puede llegar a ser importante el virus del papiloma humano, y además, no para todas las poblaciones va a ser suficiente una dosis. Este grupo de expertos, básicamente, entonces, lo que recomienda es una o dos dosis de vacunación contra virus del papiloma humano para principalmente niñas, aunque ya sabemos que los niños también se benefician de esta vacunación, entre 9 y 14 años, que de nuevo es antes de que se expongan a, a través de alguna relación, al virus del papiloma humano. Va a ser también una o dos dosis para mujeres, y de nuevo, aquí también entrarán hombres, aunque la OMS no lo recomienda tanto por cuestiones económicas, de 15 a 20 años, y finalmente, dos dosis con un intervalo de 6 meses para mujeres mayores de 21 años. Y como hemos hablado en videos pasados, la vacunación contra virus del papiloma humano todavía tiene sentido y todavía genera protección, incluso hasta los 40 años. Entonces, dependiendo de qué paciente sea, qué nivel de riesgo tenga, todavía podemos vacunar a personas mucho mayores y ofrecerles protección contra cáncer cervicoterino y contra la aparición de verrugas. También, por supuesto, mientras más tiempo ha pasado, más dosis vamos a necesitar, porque ya hay más probabilidad de que la paciente o el paciente se hayan expuesto al virus y entonces tengan, una vez que el virus está presente, se necesita mucha más inmunidad para reducir este riesgo de que progrese a cáncer cervicoterino. Ahora, parte de este cambio en las recomendaciones es, por supuesto, en un mundo ideal. Los pacientes recibirían la dosis completa de manera accesible, de manera sencilla, de manera gratuita para esos pacientes. Sin embargo, debido a todas las barreras que existen en el mundo, este objetivo, el objetivo para que nosotros disminuyéramos y casi erradicáramos el cáncer cervicoterino, era una estrategia vacunación de que el 90% de las niñas, de nuevo entre 9 y 14 años, estuvieran vacunadas con al menos dos dosis, si no es que tres dosis, dependiendo de la vacuna, contra cáncer cervicoterino. Sin embargo, la realidad es que en 2020 solamente el 13% de la población objetivo estaba vacunada, es decir, extremadamente lejos de este objetivo del 90%. Entonces, con esto se empezaron a hacer estas investigaciones de, bueno, ¿qué sucede cuando tenemos una sola vacuna que de nuevo es mucho más fácil de aplicar? Y este grupo de expertos concluye, de nuevo, lo que hemos estado platicando, que una sola dosis de esta vacuna es menos costoso, genera menos intensidad de recursos necesarios y es más fácil de administrar. De manera que podemos facilitar tanto la campaña para que la población objetivo se vacune, como para los que no se pueden vacunar en su momento, puedan volver a vacunarse o puedan ahora sí vacunarse y entonces aumentar la tasa de cobertura y por supuesto evitar, igual que nos pasó con el coronavirus, que el virus del papilón humano siga expandiéndose y siga generando este tipo de enfermedades graves. Ahora, dentro de este mismo comité, no solamente se evaluó la vacuna contra el virus del papilón humano, fue como la más importante que generó estas noticias. Sin embargo, aquí mismo nos cuentan algunos de los otros highlights o de los otros puntos importantes dentro de esta misma reunión. Básicamente, dentro de las vacunas contra COVID, se está estudiando la vacuna CanSino, que es la que todavía no tiene tanta evidencia en la OMS para generar como la recomendación final. Entonces, pronto van a publicar los resultados y su propia evaluación y también están estudiando la inmunidad híbrida y van a, de nuevo, lanzar resultados. La inmunidad híbrida, recordaremos, que es cuando tenemos la infección natural más la vacunación con algún tipo de vacuna. Desde aquí van a estar empezando a explicar qué es la evidencia que se ha recibido y que se ha estudiado para la hepatitis A. Por supuesto, aplicar una o dos dosis para los niños contra la hepatitis A con un virus inactivado y eso son pruebas que ya existen en el mundo. Contra la vacuna o contra el polio o el poliovirus, la vacunación, de hecho, está cambiándose y está por dejarse de administrar la vacuna oral de polio. Por supuesto, la vacunación contra polio ha sido una de las grandes historias de éxito de los esquemas de vacunación en el mundo y justamente ha llevado a que la infección por poliovirus haya quedado prácticamente erradicada del mundo. Con esto, recordarán que la vacuna oral de polio es una vacuna que tiene un virus que está atenuado, pero es un virus de polio todavía funcional. Conforme nosotros nos vamos acercando más y más a la erradicación, tener un virus que nosotros estamos aplicando que todavía es funcional aunque esté atenuado, por supuesto, se va volviendo más peligroso. Entonces, actualmente se está quitando ya la vacunación que tiene el virus todavía vivo pero atenuado para dejar solamente la vacunación que tiene un virus inactivado o que solo tiene estructuras virales. De nuevo, esto facilita la erradicación y que no vuelva a aparecer de ninguna manera esta terrible infección. Entonces, ahí también buenas noticias. Finalmente, una vez más, les dejo en la descripción del video, por supuesto, un enlace para que ustedes puedan revisar esta noticia completa, todo lo que dice y que puedan leerla con calma. Básicamente, la información que quería compartir con ustedes el día de hoy espero les gustara y les resultara interesante. Antes de irnos, me gustaría, por supuesto, agradecer a algunas de las personas que han sido apoyadas al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Realmente nos permiten hacer este tipo de investigaciones y compartirla con todos los demás de manera gratuita. Y este video quiero dedicárselo a Antonio Guizar, Héctor Lagos, Jorge C. Beltrán, Marcela Mercado, Mario Eugenia Sobrino, Gloria Guadalupe Alonso, Luis Fernando Zacarías, Claudia Gabriela García, Laura Elena Barojas, J.D. Montt, Jason Silva, Héctor L.P. Sainz, Mike Angelo, Guadalupe Guardiola, Zenaida Zuluaga, David Semayo, Doctor Fermín Valenzuela, Matías Hernández, Gli 53, Pablo Antonio, Elizabeth Vargas, Jvon Grón, Luis Ernesto Peraza, Juan Rodríguez, Cindy Magaña Bobadilla, Gustavo Francioli, Alejandro Pardo, Doctor Mineralín, Gilberto Arbueta, Enrique Segarra y Doctora Susana Vidal. Muchas gracias por ayudarnos con esta donación y también, como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. Nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente, atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar.